y muy buenos amigos de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo por el canal y en esta ocasión gente estamos otra vez en warros y bueno amigos en esta ocasión les traigo pues la final del torneo de vieja escuela gente ya por fin ya saben que la final se transmitió en el canal del amigo visa así que les dejaré el link de su canal en la descripción para que vayan y le echen un vistazo bueno entre los siguientes sería que en esta final se jugaron cuatro partidas lo cual dos no fueron válidas ya les voy a mostrar el por qué no fueron válidas gente y pues eso gente para que se metan un poquito en contexto de cómo fueron las cosas y pues adelante les voy a mostrar el cómo fue y por qué no fueron válidas bueno en la primera partida yo iba aquí el amigo visa estaba transmitiendo obviamente tenía que estar en la partida ahí su drone automáticamente me empezó a disparar y no es culpa de él o sea es que la verdad no debió sacar el drone pero bueno no fue culpa de él recuerden que los drones disparan automático ahí me hizo daño y ahí me hizo más daño todavía tampoco es mucho si a mí de hecho yo ni me fijé o sea porque ahí vuelto a ver porque ya obviamente y así me bajó pero me valió o sea seguí igual pero aquí aquí la verdad si ya me dio mucha risa porque él iba a destruir su hockey y eleva el vuelo y claro por voltear a ver me termina pegando con todo el rayo allí en en la espalda pero bien gente en la segunda partida no fue válida porque aquí ya el primer error es que kevin se equivocó un saludo para el amigo kevin porque se equivocó porque puso ofensiva de baliza lo cual era combate a muerte por equipos gente y aclarar que aclarar que está así se jugó toda pero quedamos al final empate 4 y 4 kills de ambos así que bueno si no creen aquí están los resultados y yo gané por daño pero obviamente yo ahí no entendía nada lo que estaba pasando no estaba en el directo y bueno seguimos aquí por mí todo bien que se repite repitieran las partidas aquí ya esta era la esta silla es válida gente y empezamos con el carnage doble ceus gente y por qué tan campero zurdo pues porque aquí gente tenemos que aprovechar al máximo como les digo este mapa obviamente tenemos que aprovecharlo al máximo el mapa porque nos salió mapa de larga distancia lo cual pues yo aproveché y como vean de 2 de carga descargas le bajé media vida a ese griffin y obviamente yo también quería matarle a ese griffin porque ese griffin full plasma creo que es me estuvo jodiendo al lancelot o sea me botaba los escudos muy rápido y mi lancelot nada que hacer con ese griffin la verdad así que yo por eso e intenté destruirlo y por eso saqué obviamente sabía porque en las partidas anteriores siempre sacaba el mismo robot así que aproveché eso gente y nada tenía que aprovechar ahí sí o sí gente ya que ya sabía que iba a sacar griffin porque tiene tres griffin en el hangar si no me equivoco y pues el full plasma el pensó creo que iba a sacar al lancelot porque en las anteriores yo saqué al lancelot y claro lancelot tiene mucha desventaja contra ese griffin porque yo lo tengo con dos taran y el escudo ansil y obviamente el escudo no me sirve de nada y claro él tiene dos magnus más que yo de fuego así que por eso creo que hice muy bien en elegir esto y bueno otra cosa es que ustedes pueden ver un poquito aburridas las partidas pero es como les dije aquí tienes que jugar más con cabeza gente no puedes ir a lo loco porque obviamente es un torneo no es una partida pública que sabes que si pierdes no pasa nada aquí ya es un torneo y que es como que tienes que jugar más con cabeza más con calma y todo eso las personas que ya han estado en torneos pues me pueden entender que aquí ya no juegas igual o sea aquí ya juegas con más cabeza gente y bueno él termina matándome a mí a mi carnaje pero claro aquí yo aproveché y sacó su fury y yo aquí saqué el rival perfecto para fury y tenemos aquí al amigo rino lo cual no me podía hacer nada yo me pude acercar lo suficiente y me fue muy bien o sea no pude hacer nada mejor que esto que sacar al rino obviamente si sacaba a otro no me iba a dejar ni acercarme este fury pega muchísimo pero demasiado así que muy bien lo que hice yo ahí la verdad o sea si no hubiera llegado a rino créanme que hubiera sufrido demasiado en taller ya lo tenemos a nada de vida y pues me salió muy bien la verdad sacar al rino el que la verdad que aquí hice una jugada con el rino que también me rentó muchísimo ya la van a ver o sea mato y aquí yo tenía desventaja obviamente ya sabía que él iba a sacar sí o sí su briefing full full misiles ahí sus orcas y vean esto quizá aquí usé la habilidad para esquivar créanme que con todas esas balas que esquivé me hubiera matado o me hubiera dejado a nada de vida pero vean logré esquivar muy bien y vean en la vida que le bajé si no hubiera pegado esa esquivada créanme que hubiera estado bastante efe el pobre rino y ahí ya nada que hacer por mí aquí ya di al rino concluido por su trabajo la verdad un robot casi entero y otro le bajé más de mitad de vida así que muy bien gente de aquí ya saben el legendario carnage perfecto para pues los misiles como las orcan y las pinatas así que lo saqué aquí a pasear un poco y bueno le empecé a pegar ahí ya él también pero claro el escudo me defiende muy pero muy bien gente la verdad estuve muy buena estuvo muy buena la partida muy bien jugado por el amigo kevin la verdad estuvo difícil yo estuve muy nervioso en la partida y bueno ahí está el amigo visa un saludo para el amigo visa y también para la princesa la organizadora del torneo la verdad muy bien creo que hacen falta más de estas cosas en la comunidad gente porque claro o sea se trata de eso de pues unir más a la comunidad y todo eso gente así que más adelante vamos a ver si podemos seguir haciendo torneos de este estilo para que puedan participar pues ustedes también y bueno aquí ya él me mató con su griffin con afit y tarán y bueno nosotros aquí ya tenemos ventaja porque con el full plasma teníamos desventaja pero claro con este griffin no tanto él tiene dos afit aquí estamos igualado de de fuego sea dos tarán y dos tarán ya que las afit no me pueden penetrar el escudo gente así que aquí muy bien también el tiempo ya se está acabando ya sólo queda un minuto de batalla yo obviamente voy a estar recortando sólo donde haya mucha acción porque tampoco es aquí que se aburran porque como les digo las partidas aquí son más pasivas gente son más con calma más ahí con cabeza o sea no puedes andar allí a lo loco es como si yo me hubiera ido directo allí a perder todos mis robots a lo loco o sea no se trata de eso aquí tienes que ganar sigo así pero claro yo también es como que por rato me desesperaba un poco porque no me gusta estar así gente o sea no me gusta estar así así como estamos ahorita la verdad pero obviamente ninguno de los dos quiere perder aquí él tendría que haber venido a buscarme a mí porque porque claro yo aquí ya estaba ganando 4 a 4 a 3 o sea no le hagan caso a la barra de arriba porque el amigo visa se suicidó creo y por eso me contó una más al final si ya en los resultados sale los que mate yo y los que mata él y el daño total gente bueno primer partida o sea vean gano por 4 4 3 y gano por taño también 626 mil contra 414 mil y 3 kills contra 4 así que primer batalla bastante bien muy bien ganada y nos vamos a la segunda que pues otra vez aquí en el mapa del barco que no recuerdo cómo se llama bueno hoy decidimos salir con el carnage doble thunder y él sale con su griffin afit creo y tarán no recuerdo muy bien creo que sí bueno ya estamos aquí estamos en una muy buena posición pero yo lo hice muy mal aquí sí acepto que yo hice un fallo enorme creo que desperdicie bastante al pobre carnage como vean ahí yo tenía toda la ventaja obviamente le bajé bastante vida pero claro miren él como me reventó o sea yo le saco un buen provecho al carnage bueno siento que saco un buen provecho cuando mato o siquiera a un robot entero y la mitad del otro aquí no fue el caso o sea no fue el caso así que f por el carnage o sea no siempre te va a salir bien gente muy bien jugado porque alguien como les digo sea muy buen jugador por algo llegó a la final gente muy bien muy bien jugado por él bueno aquí ya estamos yo estaba tratando de pegarle porque claro yo estaba poca vida pero él también está muy poca vida pero al final él pega un salto hay un pequeño lagazo y nada me termina matando me termina matando el carnage querido ahí y bueno decidimos salir con lancelot como no bueno con lancelot aquí él hace muy bien o sea vean lo que hace desde ahí ves que ya no es un mal jugador solo asomar la armita y para hacer daño porque como les digo aquí todo daño cuenta gente así te peguen el escudo créanme que cuenta mucho todo ese daño porque al final marca la diferencia eso y bueno aquí ya nada que hacer o sea tampoco ya estar ahí todo el día él con el griffin lo malo es que él como les digo el lancelot es demasiado lento a mí me estresa jugar con este robot la verdad pero bueno seguimos y aquí yo lo voy a buscar obviamente ya él tenía al griffin otra vez si griffin a fit y tarán así que bueno lo fui a buscar y obviamente como les digo yo aquí tenía ventaja contra este griffin con el que no tenía ventaja es con el full plasma porque ese sí me reventaba bastante y bueno aquí fue donde sucedió él como les digo aquí fue donde el visa me pegó en todo el lomo con el rayo del hog recuerdo como si fuera ayer todavía eso la verdad yo sí me reí mucho en ese momento pero bueno gente si quieren pueden ver el directo la verdad que está muy chistoso verlo y bueno estamos aquí ya estamos bajando bastante vida pero vean lo que les digo ya me reventó los escudos es que no aguantan nada los escudos del lancelot de verdad creo que los tengo lo tengo al nivel 8 el lancelot así que no aguantan nada bueno al final lo terminé reventando ahí si me salió a cuenta sacar al lancelot porque le mato a este griffin bueno mate el primer griffin mate a este y al carnage lo dejé a poca vida si no recuerdo mal o sea aquí hizo muy bien él pero claro yo tenía tarán y tenía el lancelot que me lo baja muy rápido así pero me lo termina matando muy bien al lancelot pero claro vean la vida que yo le voy bajando o sea le voy bajando bastante vida porque claro él no se puede defender de la plasma el carnage o creo que se lo mato no recuerdo muy bien créanme que no recuerdo muy bien si se lo mato creo que sí creo que si se lo termine matando no recuerdo como les digo así si se lo termine matando gente aquí me quita el escudo ansil pero se lo termine matando bueno la verdad el para mí aquí el lancelot ya había cumplido o sea dos robots enteros y uno con poquita vida él ya viene y obviamente me va a desarmar ahí como ven pues muy bien pero no sé si le salió a cuenta ese salto porque vean la vida que le bajé gente con dos tarán vean la vida que le bajé ya ese griffin está bastante bajo de vida y bueno yo saco aquí mi carnage doble zeus y aquí pasó algo que vean aquí yo dije nada no te creo estaba usando datos gente porque con mi wifi me va a peor créanme y bueno aquí me quedé como ven pensé que no me iba a reconectar gente pensé que ya estaba bueno la verdad si hubiera sido una efe total eso pero al final se terminó reconectando y pues ahí está mal en el internet todavía pero ya que ya se recupera y aquí ya me puse feliz gente porque obviamente ya iba ganando y pues hubiera perdido la conexión hubiera estado muy pero muy mal o sea la verdad me puse muy es como que me puse muy mal no muy mal no que pues dije nada ya valió todo y bueno aquí ya su su griffin salta pero ya aquí le votó una orca ya nada que hacer para él y no gente aquí le termino matando su otro griffin ya solo le queda el fury gente ya a él solo le quedaba un robot aquí y ahí está su fury que ojita con ese fury porque estaba potente la verdad yo le tenía miedo aquí es un poco aburrido porque es como que claro ninguno de los dos quiere asomar porque la zeus quita muchísimo ahorita mismo y bueno aquí estuvimos ahí pegando en las paredes obviamente la zeus siempre dispara al centro no puede disparar y al final yo decidí venir a buscarlo obviamente ya aquí le quería destruir los cinco robots ya que en las partidas anteriores no le había destruido los cinco solo cuatro gente a eso no le quedaba uno y a mí me quedaba todavía dos más creo el carnage y dos más no recuerdo muy bien pero bueno ya aquí pues o sea aquí él tenía que buscarme más como les digo para remontar y el cual no fue así al final me termina matando el carnage pero yo le estoy bajando vida y aquí estaba feliz ya o sea ya aquí a él me mata obviamente pero claro tengo el contra perfecto para para ese fury y es mi ritmo ahí con full plasma y nada gente ya aquí sólo le mato a su fury y termina la partida y de verdad en serio me la pasé muy pero muy bien en el torneo espero que en un futuro sigamos haciendo más cosas como estas porque como les digo estas cosas vienen muy bien para la comunidad así que nada gente espero que les haya gustado la final y muchas gracias a las personas que estuvieron en el directo ahí apoyando muchas gracias a la princesa war por invitarme y gracias al amigo visa por transmitir también ahí a todos muchísimas gracias y también muy bien jugado el amigo kevin un saludo amigo bueno al final este fue el resultado 5 a 3 627 mil de daño contra 356 mil muy buena final me la pasé muy bien la verdad así que nada gente espero que el vídeo les haya gustado ya saben que si les gustó pueden dejar su comentario su like y si son nuevos suscríbanse al canal yo me despido gente nos vemos en un próximo vídeo y adiós